Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Desde la Taberna. Creo que, bueno, algunos vendréis supongo del anterior vídeo que hemos subido, que es... ...de la plantilla de 100 millones de euros con jugadores vascos. Y en este, en ECO YER, vamos a cambiar un poco y vamos a hacer una plantilla de 200 millones de euros, cada uno de una manera diferente, con jugadores de equipos vascos y con el doble de presupuesto, es decir, 200 millones de euros. Allá vamos. Bueno, si os parece, OER, ECO, primero bienvenidos a los dos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Muy buenas, salud. Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estáis preparados para... Para ganar. Para perder? Para ganar. No, para ganar. Vale. Bueno, si te parece, ECO, pues vamos a empezar por ti. Vale. Antes nada, quería remarcarte, para la gente que no lo sepa, los equipos vascos hemos metido Athletic, Real o Sasuna y a la vez, porque en el Sasuna nos dirán algo. Y bueno, si hay alguien que ha metido gente de Leibar y a Morevieta, se ha estado River para Caldo, pues bueno, también están incluidos. Pero bueno, yo creo que nadie habrá metido ningún jugador de ese equipo. Pero bueno, ahora veremos. Vale, empiezo yo entonces, ¿no? Sí. Vale, empiezo con la portería y pongo al mejor portero vasco que hay y de los cuatro equipos el mejor. Unai Simón, 25 millones, portero de la selección. Es que no sé qué más deciros. Esa era la mejor opción. Supongo que alguno habrá puesto a Ramiro, que ya veo las caras. Pero Unai Simón para mí era la elección más clara. Lateral derecho, Amari Traoré, 9 millones. Creo que era una ganga por el precio que había. Y en cuanto a nivel de forma, es el mejor lateral que podemos meter en estos 11. Estaba la opción de Areso, más barata. Pero bueno, creo que Amari Traoré no se iba de presupuesto y creo que al final era la mejor opción. Pareja de centrales, Dani Vivian y Zubeldia. 20 millones para Vivian, 22 para Zubeldia. Muy buena pareja de centrales. Ha soltado ahí, ¿eh? Ha soltado pasta, ha soltado pasta. 42 kilos en los centrales. Sí. Porque al final mi equipo se quiere regir en laterales que den ofensivo y defensivo y dos centrales corpulentos y al final contundentes. Vivian y Zubeldia me cumplen esas características, así que los meto a los dos. Vale. Porque el lateral izquierdo sí que es un jugador con menos experiencia. Javi López, del Alavés, 3 millones de euros. No me lo esperaba, ¿eh? Puede flojear un poco aquí, pero es un jugador que está rindiendo muy bien este año y que ofensivamente, para lo que voy a poner en punta, para los centros me viene muy bien. Ahora veréis quién es. Yendo al mediocampo, porque he puesto una 4-2-3-1, tengo a Ruiz de Galarreta, 5 millones como uno de los pivotes, creo que era clara su elección. Sí. Y junto a él Guevara, del Alavés. Muy buen año el de Guevara. Me gusta. Me está gustando mucho su año en el Alavés. Se fue de la Real, donde no juega mucho y en el Alavés está teniendo participación. Y creo que puede combinar bien con Galarreta en el medio del campo. Y como enganche, para filtrar a los delanteros, Ojan Sunset, 35 millones de euros. Otro que está hace una temporada sobresaliente. O sea, se me acaban los argumentos para meter a este hombre en el once. Con Guevara Galarreta, ¿quién es el que sube un poco más? Metería a Guevara más adelante. Guevara más adelante. Sí, Galarreta creo que para sacar el balón y defensivamente es el que mejor puede rendir. Vale. Y Sunset, ya digo, para filtrar arriba. Porque mi banda derecha es, si no es el mejor de los mejores extremos de la liga, Nico Williams, 50 millones de euros. En la derecha, Nico Williams. En la derecha, Nico Williams. Sí que está rendiendo mejor en la izquierda, porque me lo vas a decir. Pero le pongo en la derecha, como estáis, que es uno de los mejores regatadores de la liga. Y no sé si lleva 14 asistencias. No sé cuándo ha sido. Lleva una locura. No. 14, 15. 14. En liga no puede llevar 14. 14, perdón. 14 jugadores generados. Quiero decir, 14 jugadores generados. En tu jugadores de asistencia es 14. En la banda izquierda, Barrene, 20 millones de euros. Sí que es verdad que me vais a meter la que viene de lesión, tal. Barrene, 20 millones de los turdos y un cuadrazo. No te puedo decir nada. Y para la punta, he dicho antes lo de Javi López para los centros. Ante Budimir, 5 millones de euros ante Budimir. Vale, vale, vale. Quise meter otra opción, no me llegaba el dinero y creo que Budimir es un buen rematador dentro del área. Creo que para Javi López, para los centros de Javi López, puede venir bien. Un jugador que se puede conectar bien también con los de Nico, con Barrene. Así que creo que es la mejor opción. Así que mi once termina con Unai Simón, Amari Traoré, Vivian Zubel y Javi López. Sancet, Galarrete y Guevara en el centro del campo. Sancet como media punta. Nico en la derecha, Barrene en la izquierda y Ante Budimir en punta. Me gusta. Me gusta el once. Me gusta. Vale, gracias. ¿Vas tú o yo? Dale, dale tú. Yo he tenido unas dudas, no sé si voy a hacer un cambio de última hora. No, 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 no. No, eso ya se queda ahí, no puedes cambiar ahora. Te ha gustado tanto el mío que lo quieres cambiar. Si no has venido con los deberes hechos... No, 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 yo vengo con los deberes hechos, pero siempre caben cambios. Dale, venga, va. Vale, pues yo he puesto en portería a Nico de Copia, Unai Simón. Vale, no me lo he quedado. No sé esas risas que has dicho de Ramiro. Pensaba que ibas a meter a Ramiro porque valía parecido, creo. No, lo mismo valía. Pero bueno, he metido a Unai Simón porque además creo que la audiencia, si pongo a Ramiro, me bajará puntos. Lateral derecho, un momento, Amari Traoré. Sí, 9 millones de euros, lo dejo aquí un poco. Vale, Traoré, si más no me explico más. Luego, pareja de centrales, Zubeldia y aquí la gran novedad, Rafa Marín. ¿Rafa Marín? 3 millones de euros por uno de los mejores centrales sub-21 de la liga. Me acabas de jugar un porro. Este último mes, en enero, que tú recordabas que es el árabes, sin Sedlar, sin Abkar, 3 victorias y un empate, Rafa Marín siendo el único central puro. Y creo que, además lo puso el otro día Miguel Quintana, en su mejor 11, a Rafa Marín, si no me equivoco también. Lateral izquierdo, Yuri. Me has aprendido que no hayas puesto 2 millones de euros, Yuri. Es que creo que no me combinaba bien con el equipo. Me parece bien. Pero bueno, estuve pensando. Pero bueno, creo que sobre todo solidez atrás, con dos centrales rápidos y dos laterales con experiencia y también fuertes. Por delante, aquí es donde suelto la chequera. Creo que ya sí que vamos a meter. El mejor pivote de la liga, Martín Zubimendi. 50 libros de euros. Se ha dejado la pasta. Aquí es donde me ha dejado la pasta. Creo que un equipo que quiera competir por grandes cosas necesita un buen centro del campo, sobre todo un buen pivote, que es hoy en día casi la posición más importante. Acompañándole Guridi por 4 millones de euros. ¿Verdad? ¿A la alineación? 4-2-3-1, 4-3-3, como queréis. Vale, vale. ¿Guridi? 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 ¿Guridi defensivo? No. ¿Guridi como interior? ¿De pivote? De Merino. ¿Guridi de Merino? Ah, vale, vale. ¿Guridi de Besga? Para hacernos una idea. Vale, vale, vale. Y por delante, Ollansanset. Te lo copio también. Creo que es el centro de campo con Fouimendi, Guridi, Sancet. Un poco escalonados, ¿no? Los tres. Sí, sí. Bien, me gusta. Y luego arriba, Barrenechea por izquierda, 20 millones de euros. Budivir arriba también. Ahí está. Es que cuando lo has dicho, he dicho mierda, porque yo también lo tengo. Y en derecha, tú has puesto al pequeño de los Williams. Yo pongo al mayor de los Williams. Ya que Williams, 25 millones. Vale. Bueno, me sobra... Bueno, no. Es decir, para repasar, ¿cuánto presupuesto habéis utilizado? ¿No sabes? No, creo que era algo así como 197 o... Sí, yo 198 y algo, me parece. O sea, igual me estoy equivocando, pero por ahí... Luego tengo unos datos aquí, por si queréis... Sí, bueno, igual acabamos el once y... Sí, perfecto. Y empezamos a discutir. Yo, he de decir que he usado los 200 millones justos. Por eso, yo creo que hay un cambio que sí me gustaría meter, pero por un millón me pasaba. Entonces, no va a ser posible. En portería, bueno, juego con un 4-4-2. Vale. En portería tengo a Unai Simón, 25 millones. No, no estoy lo más justo. Es que al final es el mejor portero y el portero de la selección, así que... A ver, Ramiro también está haciendo una muy buena temporada, pero bueno. Un poquito superior a Unai Simón. En derecha, como todos, a Mani Travler, 9 millones. No había, yo creo que ningún tipo de duda. Barato y, vamos, en el que mejor rinde, sin duda. Yo estuve ahí con Areso también. Sí. Sí, Areso estuvo también entre mis opciones. Yo creo que mi equipo está bastante bien balanceado y los dos centrales son Zubeldia, 22 millones y Paredes por 12. Y de lateral izquierdo no he puesto a Javi López por un millón, porque me pasaba, y he puesto a Yuri por dos millones. A ver, creo que Javi López y Yuri estaban ahí. Sí, estaba ahí. Javi López es más ofensivo y Yuri más defensivo depende de tu equipo. Eso es. Pero creo que los dos son una edición correcta y baratos. Luego, en el medio, he puesto a Yuri de Galarreta, 5 millones, y a Ojan Sancet, un poco más adelantado. O sea, es como rombo, pero tampoco, porque en bandas quiero que sean... O sea, un doble pivote, en teoría tienes 4-4-2, con dos extremos, dos puntas, y el doble pivote, que en teoría es lo que sostiene el equipo, uno es Sancet, que tiende más a llegar al área. Eso es. A mí eso se me cae, a mí eso se me cae. Un 11 ofensivo, cuanto menos. A mí eso se me cae. Tengo que decirte que Sancet, como aficionado de Athletic, es donde peor ha rendido en los últimos años, como medio centro. Cuando lo hacía en medio campo, Muriel en punta, o sea, con media punta y Sancet en medio, el rendimiento de Sancet era mucho más bajo que el de ahora. Tiende a subir para arriba. Por eso. Por eso. Entonces, estás dejando a Galarreta vendido. Sí, Galarreta solo. Pero ayudas con las bandas de, por derecha, Iñaki Williams, por izquierda, Nico, y arriba doble punta con Guruceta y Budimir. A ver, obviamente, en la parte de arriba hay mucha chicha. Hay mucha chicha arriba. Pero me desencaja totalmente la parte defensiva. Va a ser un equipo que va a ganar los partidos 5-3. No. O sea, no me cuadra eso. Porque tú, por mucho que metes delanteros, el balón tiene que llegar hasta ahí. Y el único que pueda llegar ahí es Galarreta. Sí. Y, no sé, yo creo que Guruceta, un poco por detrás de Budimir, entiendo un poco. Sí, sí. A ver, me puedo encajar porque Guruceta al final es un jugador que tiene esa calidad que Budimir no tiene para sacar, para dar esas filtraciones al área, lo que sea. Pero lo que digo, o sea, defensivamente, Iñaki Williams y Nico no te van a ayudar a Yuri y a Mari Traoré. Sí que Yuri y a Mari Traoré defensivamente son muy buenos jugadores. Pero la ayuda de los extremos siempre es muy necesaria, más cuando juegas 4-4-2. Creo que Nico no es un jugador que aporte en defensa. Nico. Nico sí es un jugador que aporte en defensa. Y Iñaki Williams creo que tampoco va a llegar. Pero no es el hecho de aportar en defensa. No es un perenguer que puede llegar a ayudar más en defensa. Pero es tío que... No es ese tipo de jugador. Y Sancet es mucho descolgarse, de llegar al área. Si pierdes el balón solo tienes que sacar el balón. Sí, pero por eso tengo los laterales tan defensivos y los dos... No, pero los laterales defensivos a mí eso no. Entiendo que lo de sacar el balón puede ser un problema. No me vale lo de laterales defensivos. Laterales en el fútbol no es como en el FIFA. Los pones atrás y quedas medio campos inquietos, ¿sabes? Ya lo sé. O sea, yo creo que ahí falta... Falta que no sé si estarás hablando. Sí, sí, estoy un poco de acuerdo. Y en cuanto a lo de Paredes también, que has nombrado. Paredes. Paredes, que es el tercer central del Atleti. No, joder. Hombre, ahora veremos qué juega el jueves, el miércoles, perdón. Geray o... Vivian va a jugar seguro. Sí, bueno, la gente ya lo sabrá, pero... Ah, bueno, claro. Pero yo creo que juega la Paredes. Yo creo que juega la Paredes. Vale, veremos. Veremos. Veremos, veremos. Yo creo que Paredes y Vivian... Igual tienen información por ahí fuera de cámaras que nos están ganando. Yo creo que Paredes y Vivian, con la temporada que llevan, no es para jugársela y poner a Geray, que acaba de entrar otra vez en el once. Me parece arriesgado. Vale, pero en circunstancias normales, los tres alos, ¿quiénes son los dos que juegan? Sí. Porque Geray y Vivian, probablemente. Pero claro, es del nivel de forma. Ahora veamos cómo vuelve Geray, que no ha vuelto mal. Y Paredes no es el Paredes del año pasado. Paredes ha pegado una mejoría muy grande. Pero bueno, 12 millones ahí se me va a dar un poco demasiado. Pero bueno, ya está, no me meto más contigo. Yo pensé que alguien iba a meter a Geray, porque estaba creo que... Yo también, 10 millones. Estaba en 10 millones, que ahora sí me parece caro, para haber estado visionado tres meses, pero estaba en 10 millones. Sí, pero... Yo estuve a punto de meterlo. Pero sí que en tu equipo creo que la salida balón... Lo has dicho que va a ser complicado con Galarreta. No estoy de acuerdo. Creo que Galarreta es mejor que salida balón te aporta mucho y tienes a Paredes que en desplazamientos largos va bien. Zubelia creo que con balón igual es el más flojo de los dos, pero aún así creo que puede ir bien, a pesar de que haya jugado también de medio centro. Pero bueno, en general, creo que defensivamente es el equipo que más va a aportar, pero creo que ese poco equilibrio en defensa te va a hacer mal. En cuanto a la comparación Galarreta-Guridi, que creo que habéis puesto a Galarreta, ¿no? Sí. Yo he puesto a Guridi por delante. 22 partidos Guridi y 20 Galarreta. Obviamente, pues 300 minutos más Guridi. Cuatro asistencias Guridi, un gol y dos asistencias Galarreta. Creo que además Ruiz de Galarreta ha tenido lesiones además sobre todo en los últimos dos meses, que se recuperaba y volvía a recaer y así. Y por eso también he optado por Guridi y creo que a mi gusto, sobre todo tu centro del campo, queda un poco cojo. A mí me falta decir, un jugador, en mi caso, en ese centro del campo, le acompaña a Guevara, a Galarreta, que puede vivir en esa función, pero al no tener otro jugador acompañando a Galarreta y Sánchez, se queda un poco. Y no has pensado en Vesga, en vez de Galarreta, por ejemplo, más llegador. Sí, he podido llegar a pensar en Vesga, pero no sé por qué me ha convencido más el perfil de Guevara, me ha gustado más poner a Guevara por ahí. Sí, a ver, el temporada de Guevara es mejor que el de Vesga, en mi opinión. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero creo que también, yo por meter mierda, o sea, es un equipazo y tal, pero creo que, y luego me metéis mierda a mí, que ese que doble pivote, Galarreta-Guevara, no sé, yo ya estoy, estarás de acuerdo, pero como... A mí me falta defensivamente, incluso, ¿eh? Más que defensivamente, un poco de llegada, ¿sabes? Un poco de pisar a la contraria. Sí, puedo estar de acuerdo, pero al final tengo a Nico en la izquierda, que es un jugador en la derecha, perdón, que es un jugador que lleva mucho, Barnet también, Sancet, que te puede incluso partir casi como un delantero a malas ocasiones, Budimir, que es un jugador de área. Tengo muchos recursos ofensivos y creo que me puedo permitir que los dos medio centros sean de carácter más defensivo. Muy bien, mira, había preparado también otro dato, que era de Barnetxia, pensando que sería el único que lo iba a poner, en plan, para intentar tal, porque además venía de lesión y lo que es, sobre todo, que he puesto jugadores que no se hayan lesionado mucho. Mi único asterisco era Barnetxia, lo cual se me cayó un poco el chiringuito ahí, pero bueno, visto que lo habéis puesto los dos, el dato era que es el quinto máximo regatador de la Champions, con 30 regates, y luego también está en algunos de los tops así de la liga, y bueno, sin más, pues no voy a ampliarme mucho más porque lo habéis puesto los dos, así que bueno. Sí, me beneficia ese dato también, ¿no? ¿El qué? Que me beneficia el dato también, ¿no? Sí, a los tres, a los tenedillas, así que bueno, eso. Bueno, gente, pues eso ha sido todo, por favor poned en los comentarios quién creéis que ha sido vuestro ganador, o Jer, Adur o Neko, y no sé si lo comentaremos en el siguiente vídeo o lo que sea, pero bueno, también nos dejamos por aquí en la descripción el otro vídeo. El otro vídeo que hemos hecho antes. Eso es, el de los 100 millones, en el que no estoy yo y está John Muñoz, y nada, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gente. Adiós. ¡Gracias!